Este es un éxito, DJ Vampiro Ve lo que es mi realidad Porque aún sigo esperando Y estrechando entre mis brazos La ilusión de despertar Junto al amor que una vez Imagíneme desde niño Y que aún no he encontrado Y que vibre mi piel Necesito encontrar el ar Que regrese mi calma Llevo la vígida esperando Despertar en sus brazos Necesito encontrar el ar Que destruya mis dedos y el dolor Estoy caminando a oscuras Y me siento preso De la absurda soledad Siento el frío recorrer mi piel Cada mañana Deseando escuchar Que valió la pena esperar Que hoy voy a ser Mi sueño realidad Necesito encontrar el ar Que regrese mi calma Que regrese mi calma Llevo la vígida esperando Despertar en sus brazos Necesito encontrar el ar Que destruya mis dedos y el dolor Estoy caminando a oscuras Y me siento preso De la absurda Soledad Soledad Sin lugar a dudas Busco la felicidad Que sea mía Que me enseñe a confiar Mil amores de temido Pero estoy seguro Que no me ha llegado el mío Sin lugar a dudas Busco la felicidad Que sea mía Que me enseñe a confiar Y me pregunto cada día Si mis sueños harán realidad Que ya he llegado Mi media mitad Sin lugar a dudas Busco la felicidad Que sea mía Que me enseñe a confiar Estaré pendiente Si pasa Te vengo esperando Y luego me puedo volver Si no puedo hablar A mi media mitad La música del inframundo De la salsa Yo moro Sin lugar a dudas Busco la felicidad Que sea mía Que me enseñe a confiar Tolerar La soledad Es cada día Vivir el miedo Encontrar nada Es poder escapar Sin lugar a dudas Busco la felicidad Que sea mía Que me enseñe a confiar Pero lo último En perder Es la esperanza Yo sé que voy a encontrar Y me acuto a mi felicidad Que cada día La deseo más Así se hace Dale mambo Dale mambo Porque mambo DJ vampiro DJ vampiro Yo sé que voy a encontrar Y me acudir No me acudir